Hablamos del cambio climático, emisiones de carbono y calentamiento global y varios otros aspectos. Pero no estamos abordando el suelo. El suelo es el hábitat en el que prosperan trillones de vidas. Una vez que no hay riqueza en el suelo, entonces has abandonado el planeta en muchos sentidos. Todos los científicos responsables del mundo y las agencias de la ONU dicen claramente que solo nos quedan entre 80 y 100 cosechas. Es decir, que nos quedan aproximadamente entre 45 y 50 años de suelo cultivable en el planeta. En 2045 produciremos 40% menos de alimentos de lo que producimos ahora. Y nuestra población será de 9.300 millones de personas. La escasez de alimentos que se podría manifestar en los próximos 25 años. Las consecuencias son inimaginables. Se desatarán guerras civiles en todo el mundo una vez que haya escasez de alimentos. A lo que nos enfrentamos ahora es la extinción del suelo. ¿Por qué se extingue el suelo? ¿A dónde se está yendo? ¿Qué está pasando con nuestro suelo? Debemos entender que si añades contenido orgánico a la arena, la arena se convertirá en tierra. Si eliminas todo el contenido orgánico del suelo, el suelo se convertirá en arena. En un suelo agrícola normal, el contenido orgánico mínimo debe estar entre 3 y 6%. Lo más mínimo es 3%. Al menos este mínimo para mantener el suelo vivo. Para mantener el suelo como suelo vivo es una necesidad. Los suelos agrícolas de todo el mundo están muy agotados. En la mayoría de los países, más del 50% de la capa superior del suelo ya ha desaparecido en los últimos 100 años. Los niveles de nutrientes han bajado significativamente. El nivel de micronutrientes que obtenías de tu comida a principios del siglo 20, comparado con lo que obtienes de la misma comida ahora, ha bajado un 90%. Si comías una naranja en los años 20, lo que obtenías de ella ahora en 2020, si tienes que obtener lo mismo. Tienes que comer ocho naranjas. Esto es lo que le hemos hecho a nuestra comida. El suelo es el mayor ecosistema del planeta y muy poca gente sabe algo sobre él. Una cucharadita de suelo sano probablemente contiene más microbios que personas hay en la tierra. La vida microbiana en los primeros 30 a 40 centímetros de la capa superior del suelo es la base de nuestra existencia. Es esta magia bajo nuestros pies, la que ha producido la vida que somos. Estos primeros 30 a 40 centímetros de suelo son la base de la vida para el 87% de la vida en este planeta, incluyéndote a ti y a mí. Tenemos que empezar a reconocer que lo que llamamos suelo, la madre tierra, es un organismo vivo. Los suelos abiertos, rasgados por el arado, expuestos a la luz solar, son la base de la destrucción de la vida microbiana. Así que el enfoque debería ser la agricultura. El enfoque debería ser ver que la tierra esté a la sombra tanto como sea posible. Algún tipo de sombra, pastos, hierbas, arbustos, árboles. Planeta Consciente lanza el movimiento Salvemos el Suelo para lograr un cambio de políticas que regeneren el suelo. Como parte de esto, tengo 65 y recorreré 30 mil kilómetros en un viaje solitario en moto. 30 mil kilómetros a través de 24 naciones para activar el apoyo de la ciudadanía y asegurar a los gobiernos que las inversiones a largo plazo serán apreciadas. Para ello es extremadamente importante que la regeneración del suelo se consagre en la política de todos gobiernos del planeta. Debemos cambiar la narrativa en el planeta que el suelo es una riqueza, un legado que hemos recibido de generaciones previas y tenemos que pasarlo como suelo vivo a las futuras generaciones. Estamos en un umbral de tiempo en el que si hace las cosas bien ahora, en los próximos 15 a 25 años podemos dar un giro significativo a esta situación y regenerar el suelo. Pero si permites que esto progrese así durante otros 30 o 40 años, después de 40 años si lo intentamos, entonces podría tomar de 150 a 200 años porque se habrá producido toda esa pérdida de biodiversidad. A partir del 21 de marzo, durante 100 días, el mundo entero, cada ser humano en el planeta debe hablar del suelo. Debemos escuchar la palabra suelo, salvemos el suelo en todas partes, para lograr que la narrativa en el planeta cambie hacia el aspecto más vital de nuestra vida, el suelo. Cada uno de ustedes debe llegar a tantas personas como puedan para hacer que esto suceda. Muchos líderes mundiales e influenciadores ya están participando en el movimiento. Sé parte de esto y hagamos que suceda. Por mi parte, tanto como pueda contribuir. Vamos a salvar el suelo, participa. Salvemos el suelo. Nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestro planeta dependen de ello. Salvemos el suelo. Sabemos lo que debemos hacer. Así que, hagamos que suceda. ¡Hagamos que suceda!